El jefe del hermano y vecino departamento no ocultó su satisfacción y complacencia por el inicio de esta nueva era para la nación. Satisfacción, con gran optimismo porque sabemos que la FARC no solamente se va a desmovilizar, no solamente va a entregar las armas, no solamente va a tener la posibilidad de eliminar el control que tenían sobre un territorio por cuenta de los fusiles, sino que van a ayudar a lograr que los campesinos dejen el cultivo de coca y se dediquen a otros propósitos. Y además ayudarán precisamente a lograr que el ejército dé con todos los sitios donde en este momento está también el ELN. Por eso nos parece muy importante, muy importante este proceso, porque además los recursos que se van a ahorrar en la guerra van para la inversión en materia de posconflicto, hacia la educación, hacia la salud, hacia los proyectos productivos. También el alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, expresó su respaldo a la firma del acuerdo que acaba con medio siglo de conflicto. Esto es algo que estábamos esperando muchísimas generaciones de tener esta paz. Entonces vamos a culminarla con este esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y que las regiones también tenemos que unirnos para que de verdad esta paz perdure en el tiempo. Necesitamos inversión social, alternativas para nuestras juventudes y de esa manera sé que vamos a perdurar con esta paz que ha trazado el gobierno del presidente Santos. Por su parte, el alcalde de Tibú, Jesús Escalante, manifestó su indeclinable decisión de contribuir con este proceso, ya que el Catatumbo ha sido una de las regiones más azotadas por la violencia. Con gran expectativa yo considero no solo la zona, sino que el proceso de paz que se ha iniciado, que está llegando casi a su término en la parte preparatoria con la FARC, nos puede dar el punto de partida para una transformación social, económica y de inversión en nuestra región. Nos va a facilitar mucho el transitar y el desarrollarnos cuando no vamos a tener la participación de un factor armado tan importante en la historia y tan difícil que ha sido el trasegar de la guerrilla de la FARC en nuestro país. El departamento fronterizo, agobiado por la violencia en los últimos años, es el más comprometido con la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!